¡Combate! ¡Y combate es... ¡Votor! Primero, explicarles y pedirles mis disculpas al público que estaba esperando desde las 6 y media de la tarde por un pequeño desperfecto técnico, una cosita de nada, un cablecito que se desenchufó. No hemos podido salir a la hora que debíamos salir, pero bueno, ya estamos aquí listos, prestos para poder continuar con la competencia. Antes de comenzar, el día de hoy...